Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a dar la solución por si no os aparecen los contactos en Whatsapp así que lo que vamos a hacer es entrar a ajustes dentro de ajustes vamos a buscar el apartado de aplicaciones gestionar aplicaciones y vamos a buscar la aplicación de Whatsapp que estará por lo último ya que esto va por orden alfabético y lo tenemos por aquí Whatsapp dentro de Whatsapp le damos a permisos de aplicaciones y como veis la parte de contactos está en el apartado de no permitidas así que pulsamos en contactos y le damos a permitir de esta manera ahora si entramos en Whatsapp ya nos aparecerán los contactos en Whatsapp así que espero habernos ayudado y nos vemos en el próximo vídeo